Buenas, hoy vamos a realizar un pequeño tutorial de cómo grabar en la mesa del estudio 3 de grabación del Ramón y Cajal. Cuando entramos y nos damos cuenta que no hay luz, tendremos que revisar el cajecín donde están las pías. En este caso vemos que están todas subidas. Si no tenemos luz, pues habrá que subirla adecuada. Antes de nada encenderemos el aire acondicionado para que nuestros equipos funcionen de forma correcta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de encender los equipos es que estén todos apagados para comenzar, para después encenderlos en el orden adecuado. Para comenzar encenderemos la mesa. Y tendremos que tener las dos regletas encendidas. Una vez que tenemos la mesa encendida, antes de encender los altavoces, esperaremos a que genere el pico de señal que generan estos aparatos cuando se encienden. Una vez que ha generado ese pico de señal, ya podremos encender los dos altavoces del máster para que no se coman ese pico de señal y no les produzcan daños. ¿Cómo encendemos los altavoces del máster? Encendiendo la etapa primero. Con las ruletas de la ganancia pagadas, encenderemos la etapa. Cuando está apagada la protección, subiremos las ganancias de cada lado, L y R. Aquí tenemos la segunda zona del estudio 3, la sala de locución. Y tenemos los dos locutores y les daremos una breve introducción de cómo regular el volumen de sus auriculares. Una vez que están sentados y con los auriculares puestos, conectaremos los dos auriculares. Una vez que están conectados, ellos mismos podrán regular las ganancias de cuanto quieren escuchar. Unos consejos que les podemos dar a los locutores es que no toquen el micro ni el pie de micro mientras la grabación. Que hablen sobre un palmo de distancia al micrófono, que proyecten bien la voz y que a la hora de mover los folios se tenga especial cuidado. Una vez que tengamos los locutores instalados y acomodados en el locutario, procederemos a ajustar el nivel de sus micrófonos. ¿Cómo lo ajustaremos? Seleccionaremos el PFL de cada canal y una vez que tenemos seleccionado el PFL, ajustaremos la ganancia. Y fijándonos en este vúmetro para que se quede a un nivel óptimo sobre menos 3 y 0. Una vez que tenemos seleccionado o ajustado ese nivel de señal, pues ya lo podremos enviar al máster. ¿Cómo lo enviaremos al máster? Primero encenderemos cada canal, seleccionaremos el envío al máster y subiremos cada canal a 0. Luego subiremos el máster al nivel de sonoridad que deseemos para que quede la mezcla del máster sobre 0. Una vez que tenemos microfoneados los dos locutores, podremos seleccionar qué oímos nosotros y qué oyen ellos. Aquí podremos seleccionar lo que oímos nosotros. Podemos oír el máster, auxilares o PFL. PFL es una tontería porque los podemos oír por estos altavoces que nos incorpora a la mesa. En este fragmento de la mesa podemos seleccionar lo que oyen los locutores. Podemos escuchar que escuchen el máster, es decir, que se escuchen a sí mismo o escuchen los PFL. Seleccionaremos el máster para escuchar que ellos se escuchen a sí mismos y nosotros escuchemos también el nuestro. Si tenemos que dar indicaciones desde la mesa de control hacia el locutorio, lo podremos hacer mediante el módulo de tolva de la mesa que incorpora un micrófono o mediante señas. Antes de iniciar la grabación, iremos por este botón a los locutores si están preparados. ¿Estáis preparados? Una vez que tenemos el nivel del máster ajustado sobre 0 o menos 3, iremos a proceder a encender el ordenador. Mientras esperamos a que enciende el ordenador, explicaremos que hay dos formas de grabar en este ordenador. Una, con la propia tarjeta del ordenador, que es entrada por nivel de micro y nivel de auriculares, y otra por una tarjeta que hemos instalado nosotros, que es DPCMAX. ¿Cómo configuraremos estas entradas o salidas? En el PASS tenemos dos salidas de máster, 1, 2 y 3 y 4. 3 y 4 viene del compresor, así que si lo queremos comprimir, ajustaremos los niveles del compresor. Si no, apretaremos el botón de bypass. La primera salida del máster, conectaremos y la conectaremos a la entrada de micrófono de línea que está aquí detrás. Luego, el retorno a la mesa, como lo haremos con la salida de auriculares, y la conectaremos a la entrada de Solspc, que seleccionaremos en este canal. Después, la salida de la tarjeta, pues tendremos la salida del 3 y 4, que es la salida del máster del compresor. Pondremos en bypass para que el compresor no actúe, y la pondremos a la entrada de la tarjeta, que es 15 y 16. Ahora, probaremos a grabar en el ordenador ya encendido, con las diferentes formas. ¿Qué tenemos para probar? Un CD sonorizado en un canal. Primero, con la propia entrada del micrófono del ordenador, probaremos con un programa cualquiera del ordenador. Aquí tenemos instalado el Audacity. Probaremos en el Audacity, subiremos, y ya ajustada la señal del máster, veremos que entra señal. También podemos reproducir. Esta misma mezcla la podremos reproducir por la entrada de Solspc de este canal. La segunda forma más recomendable es grabar por la tarjeta que hemos instalado nosotros, que es por el programa Max4Way. Iniciamos el programa, y ahora nos pedirá una contraseña, que es la marca del producto, A, E, Q, en mayúsculas. En nuestro caso seleccionaremos una carpeta, y una subcarpeta, en este caso 2012-2013, y su subcarpeta 2017, para que cuando le demos al botón grabar nos seleccione ya la carpeta. Le damos a aceptar y ponemos un nombre al archivo. En este caso será prueba tutorial. Le daremos a solo grabar, y nos pondrá la calidad, en este caso estéreo, 20 a 20.000. Nos fijamos en el fichero que nos da, para después poder buscarlo. Le damos a solo grabar, volvemos a seleccionar la calidad, y le damos a aceptar. Vemos arriba como en L y R entra señal. Nos ha creado ya el archivo, pero sale en color rojo, eso es que no hemos grabado nada aún. Como podemos ver la duración pone 0, 0. Arrastramos ese archivo hacia la cartuchera, y ya lo tenemos listo para grabar, solo hace falta darle al play. Vemos como el contador de segundos va subiendo, eso quiere decir que estamos grabando. Para parar, al stop. Ya vemos que ha creado el archivo, y ya tiene una duración. ¿Qué haremos para encontrar este archivo? Para empezar, cerrar el programa. Nos volverá a pedir la clave, que es AECU en mayúsculas. Iremos a inicio, y botón derecho le daremos a buscar. Con el nombre de archivo que nos ha asignado antes, lo introduciremos ahí. ¿Dónde lo buscaremos? En mi PC. Introducimos nuestro nombre de archivo que nos ha dado antes el programa. Buscamos, y ahí tenemos nuestro archivo listo para copiarlo. Buscamos, y ahí vamos a ir, y ahí vamos a ir. Sonido de Xin